Algunas visitas a los departamentos de otras regiones del país. Es muy importante para nosotros ver cómo la epidemia está afectando a otros departamentos, cómo podemos ayudar y ver cómo la estrategia está siendo implementada. Obviamente este día nos tocó una visita a Totonicapán, de la cual ya terminamos, y después venimos aquí al Hospital de Quetzaltenango para ir trabajando con este hospital tan importante de la región para ver cómo se hacen más pruebas, como Quetzaltenango que ya está en una fase más estable del contagio, aunque siguen con una alerta roja, y probablemente van a comenzar a ver una disminución del número de casos pronto y de la ocupación hospitalaria. Aún necesita, digamos, estar preparado. Recuerden que acabamos de abrir un poco la economía y es importante saber que los repuntes pueden venir.